Conmigo se la floté, me pasas en mi botella, me firmirá contigo y en tu cachatela no te lo digas que no, no digas que no, te vieron peleando conmigo en el club, porque cuando tiro soy el franco, diré de que siempre estés en el blanco, mi cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Por qué te viene? Me digo, vive y aprendes y no me atiendes. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram, listen up, cause I'm not that girl, ain't enough LECA and the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram, fly away, little Peter, now you know. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!